El suelo me ha crujido todas las rodillas. Me voy a poner bien el pelo y me cruje todos los huesos de los brazos. El cuello, cuando me he ido a peinar, no me vea como me ha crujido. Digo, me cago en la madre. Yo estoy dando una conclusión, digo, yo bien no estoy, pero estoy crujiente, coño, crujiente, joder.